La tarde con 38 minutos, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es la abogada Verónica Potes, miembro de la Alianza por los Derechos en Ecuador. ¿Cómo le va, abogada? Buenas tardes y bienvenida. Gracias por acompañarnos en estos micrófonos. Sus impresiones, su opinión, su conocimiento va a ser muy importante para que la ciudadanía lo conozca. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a usted y a la audiencia. Estoy junto a mi compañera Luisa Delgadillo, por favor, a quien le voy a dar la palabra para que arranque esta entrevista. Muchas gracias. Verónica, qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes y bienvenida a Diálogo. Bueno, precisamente hay algunos temas en el tapete y yo creo que uno que viene muy a tono, hay algunos en el contexto nacional y también en el contexto internacional. El problema que debe enfrentar el país en torno al tema de la seguridad ciudadana, la misma que hace rato está menoscabada y lo que ello conlleva de la mano con personas privadas de la libertad que también demandan el respeto a sus derechos humanos. Recientemente me llegó una información de que incluso algunos están en huelga de hambre. Aducen que no se les da ni siquiera de comer. Obviamente esto no ha sido confirmado por las autoridades. Seguramente usted tiene alguna información que tal vez le haya llegado, como me llegó a mí y a otros colegas periodistas, de que aquello estaba ocurriendo al interior de los centros carcelarios. ¿Es posible pensar en poner un alto a la violencia que impera en el Ecuador con medidas contundentes y drásticas de represión sin a la par poder atender las necesidades más elementales de las personas privadas de la libertad? Sí, muchas gracias por la pregunta y ciertamente es un tema, yo creo que de actualidad, por la sensación de inseguridad y no la sensación, la realidad de la inseguridad en las calles, pero precisamente lo que usted nos está diciendo es parte de una realidad más vieja, una realidad que quizás ha permanecido también más escondida, pero la realidad de las cárceles en el Ecuador, y yo prefiero llamarles cárceles porque eso es lo que son y no lo que se supone que deberían ser que centros de rehabilitación social. Entonces, si nosotros pensamos que la realidad de la cárcel es eso y no el centro en el que las personas entran para rehabilitarse y que esperemos cuando salgan vuelvan a ser unas personas, si quiere, de bien para la sociedad, sin los básicos eso es imposible, y un básico es ciertamente comer y comer, nadie ha dicho que tengan baquetes, sino que tengan los mínimos necesarios para la nutrición de vida que cualquier persona que se supone que se está reformando debe tener. Usted imagínese no solamente el tema físico de la falta de nutrición cuando no come bien, sino el tema emocional y el tema psíquico y psicológico de personas que yo me resisto a pensar que todas las personas que están presas en el Ecuador, como mucha gente dice, son irremediables, porque tampoco esa es la intención ni esa es la realidad, pero si usted termina presa por algo que hizo y que fue en contra de las reglas y de las leyes en el Ecuador y termina teniendo una vida peor de la que entró, no creo que nadie pueda razonablemente pensar que eso es una rehabilitación y que de ahí van a salir personas que van a regresar a la senda del bien y demás, como es la expectativa. El problema de las condiciones de violación a las básicas necesidades de las personas, ya ni siquiera le digamos derechos, porque parecería que el discurso de los derechos pierde sentido ahí, pero el no tener comida, el no tener acceso a un básico servicio de salud y demás, convierte a la cárcel en una situación infrahumana donde lo que menos podemos esperar es que la situación ahí sea de personas que están en una situación de alguna seguridad, aunque tras las rejas, y que luego vayan a salir a volver a devolver seguridad a una ciudad, a un país que ya está con unos problemas serios, porque lo que pasa en las cárceles se replica también en muchos lugares de la sociedad. Verónica, aquí algunas puntualizaciones que yo creo que son importantes. Para nadie es un secreto, lo han ratificado las nuevas autoridades en este nuevo gobierno, en la caja fiscal no hay plata, no hay plata para pagar a los proveedores, no hay suficiente dinero para pagar a los jubilados, han tenido que hacer malabares para pagar el sueldo de noviembre, todavía queda diciembre, además de los aguinaldos, producto de los décimos para el sector público y demás. Estamos con un racionamiento, el presidente preocupado por lo que está ocurriendo con relación al tema de la seguridad, no solamente, y la más importante, sin desmerecer a las personas privadas de la libertad, la seguridad ciudadana, uno de sus principales ofrecimientos de campaña y uno de los problemas más álgidos que tiene de momento la sociedad ecuatoriana, ha puesto sobre el tapete que ya está trabajando para poder implementar, ha dicho entre seis a ocho meses la primera cárcel flotante, para poder de alguna manera sacar ese hacinamiento que hay en las cárceles y hacer esa clasificación que es tan importante a la que usted hace referencia, en donde se pueda poner a aquellas personas más peligrosas y separarlos de los que se robaron un celular o una gallina. En todo caso, hasta tanto, y eso se puede implementar, ¿qué se puede hacer con esa lacerante realidad y ese problema de situación económica y financiera que no nos permite ir más allá? Y con un agravante de que, si bien es cierto, tenemos nuevo gobernante, hay muchas personas que lamentablemente, y no quiero ser agorera del desastre, han perdido la fe y la esperanza y, bueno, esperan algo así como un milagro. ¿Qué se puede hacer para que se puedan respetar los derechos humanos de los presos y de los que estamos libres pero encarcelados en medio de una violencia e inseguridad brutal? ¡Brutal! Muy bien lo has dicho, mi querida Wendy. Sí, ciertamente, y lo comparto. Yo creo que realmente el Ecuador entero, no importa dónde esté, afuera o fuera de las rejas, vivimos en inseguridad. Unos más, otros menos, unos de unos tipos, otros de otros tipos. Yo creo, yo no le puedo decir cómo vamos a solucionar el problema del dinero. Lo que ha dicho el presidente Novoa, apenas ha asumido, creo que ha sido bastante honesto, en decir, acá no hay, y no hay, y no hay. Entonces, ¿cómo han hecho ahora para pagar los sueldos que dijeron que han estado pagando en estos, en estos, en este mes, en esta semana, básicamente? Yo no sé tampoco de cuentas, yo soy abogada, pero supongo que voy a hacer ahí más un huevo contable, ¿verdad? Saco de aquí para poner acá de lo que he escuchado y lo que puedo entender, lo cual tampoco es sustentable a largo plazo, porque eso es, cierra un hueco abriendo otro hueco, como ya lo han dicho mucha gente, y en algún momento, pues, los huecos ya no vamos a tener de dónde hacer más huecos. Pero fuera de eso, yo sí creo también que precisamente por ese tema acuciante económico que ya ahora el presidente puede ver con más claridad la extensión y la intensidad del problema, creo que entonces toca repensarse ciertas, incluso, promesas. Yo no sé cuánto, cuánto pesó en la ciudadanía ecuatoriana la oferta de la cárcel flotante, pero creo que no es una, no creo que sea una realidad, no creo... A corto plazo, pero ha dicho también... No, a corto plazo, pero además, solo, permíteme un segundo, en términos de fondos, si nosotros vamos, si nosotros no tenemos fondos para pagar, para dar de comer a quienes tenemos presos, y cuando uno está preso... Oiga, pero se quiere replicar, ha dicho Verónica, lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador, incluso, dijo también el presidente en una entrevista, que ya ha tomado contacto con quienes se han hecho cargo del reordenamiento de las cárceles en El Salvador para extraer lo bueno, porque no creo que todo sea malo, deben haber cosas buenas y cosas malas, y hay que buscar un punto de equilibrio, para lograr poner en orden los diferentes centros carcelarios del país, que permitan lo que usted ha dicho, ir hacia la rehabilitación de los presos, garantizarles el derecho a la vida, y en ese mismo contexto, poner la casa en orden internamente en esos centros carcelarios, y que aquello, de alguna manera, garantice un poco de paz y de tranquilidad para quienes estamos afuera. ¿Qué le parece? ¿Debemos copiar lo que ha hecho El Salvador? No, eso no estoy tan segura, porque tampoco soy una experta en lo que ha hecho El Salvador, pero por lo menos de las imágenes y los reportes que nosotros podemos ver, no ha sido realmente la forma de atender a largo plazo un problema que tiene unas profundidades estructurales que quizás no las queremos ver. Es decir, no es que se va a arreglar esto con unas cárceles bonitas, con unas cárceles ordenadas, con los presos haciendo fila, como lo vemos en esa fotos. Nuevamente, si el problema es más estructural, más pasa también por atender los problemas dentro de la sociedad que hace que los muchachos jóvenes que no ven una esperanza en el futuro encuentren de alguna manera algo en las ofertas que le hacen las bandas criminales. Coincido con usted, es importante generar oportunidades para que la gente no tenga que verse orillada a belinquir, sino que más bien puedan buscar vivir de manera digna. Pero hasta tanto, ¿usted cree que el tema que por un lado se genera producto precisamente de las desigualdades, de las inequidades y de los desequilibrios que hay no solamente en Ecuador, sino en el resto de la región, pasaría también, digo tal vez, por un endurecimiento de las penas? Le pregunto esto porque en lo personal tuve la oportunidad, y usted seguramente también lo escuchó, no solamente conmigo, sino en otros programas, en las entrevistas a los candidatos o a los analistas políticos, analistas jurídicos, que hablaban de la necesidad imperiosa de ir hacia un endurecimiento de penas, pero no de penas o endurecimiento de medias tintas, sino decían, ¿por qué no ir hacia una pena de muerte? ¿Por qué no ir hacia una cadena perpetua para sentar un gran precedente? Y a lo mejor por temor, quienes están por el camino chueco deciden, viendo lo que ocurre con sus pares, hacerse un costado y decir, voy a enderezar mi vida porque prefiero enderezarla y no terminar muerto. ¿No sería esa la solución? Mire, yo creo que el problema con la pena de muerte o la cadena perpetua o la, ¿cómo se llama? El problema estaba en la castración química y estas cosas muy, muy… ¿Drásticas? Muy drásticas, muchas gracias por la palabra, muy drásticas. No es que no se ha intentado, el problema es que se las intenta en la esperanza de lo que usted dice, que las personas digan, ok, si me va a pasar eso, entonces mejor no me meto en el camino del mal, si quiere. Pero ahí nuevamente es donde creo que necesitamos tener más y mejores conocimientos de las cuestiones estructurales, porque la gente que no tiene un futuro, no tiene un futuro frente a nada. Entonces no les importa, por ejemplo, a los jóvenes sicarios, a los muchachos sicarios, es horrible la situación, pero un muchacho que se mete a eso, que sabe que ni siquiera es que tiene que llegar a la pena de muerte ni al juicio. En la balacera que se forma en la calle, y usted recuerda el caso del señor Villavicencio, donde muere el sicario, lo vemos parado, lo vemos moverse y de repente le cae a patadas todo el mundo, le meten creo que nueve disparos, es lo que dijeron, yo no sé, ni he visto la autopsia, pero se forma una situación tan violenta que termina muerto ahí, sin juicio ni nada. Bueno, hay un viejo adagio popular que dice que aquel que a hierro mata a hierro muere. Entonces, pero a eso es a lo que voy, la gente, yo de lo que he revisado, por ejemplo, una de las cosas que he encontrado es que la expectativa de que la pena de muerte va a servir de disuasión no es cierta, porque la gente que ya se mete en ese espíritu, en ese mundo, ya dice, bueno, pues muero. No tengo nada que perder. O en la calle o muero en la silla eléctrica, voy a morir. Entonces no hay la disuasión esperada. Eso es más como una esperanza que tenemos en el momento de la desesperación de decir qué hacemos. Yo una vez leí, y me parece muy razonable, que la única pena que disuade, yo no sé si usted ha escuchado, es la pena de tránsito. Cuando usted le mete en una multa de 300 dólares porque no lleva el cinturón de seguridad, la próxima dice, no, pues sí me lo tengo que poner, ¿verdad? Pero ese estado de mentalidad no es el mismo de la persona que ya no tiene ningún futuro, en cuyo caso su vida, voy a ser grosera, pero no porque quiera hacerlo, sino porque trato de entender esa mentalidad. Su vida, mi vida no me importa, la suya me va a importar menos. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, la pena de muerte no ha servido de disuasiva en ninguno de los lugares donde se ha implementado, y tiene desafortunadamente a la par el otro problema que es... De gente inocente que termina siendo asesinada o que pasan su vida en la cárcel y luego se descubre que eran inocentes. Pero son casos específicos... Un segundo, lo que usted seguramente habrá escuchado de la gente en estas masacres carcelarias en el Ecuador, que termina muerta con una, lo que podemos decirle, una pena de muerte de facto. Porque ir a la cárcel en estos momentos equivale a que se suelte la balacera, se suelte la masacre, y usted muera sin haber tenido nada que ver entre ninguna de las bandas, o haber tenido que ver entre las bandas, que es otra cosa que termina sabiéndose ahora, que es que usted entra a la cárcel y no es que pueda escoger y decir, no, yo me voy a mandar pulcra porque en cinco años ya salgo rehabilitada y ese es mi horizonte de vida. Tengo que someterme a alguna de las bandas porque si no termino también muerta o golpeada o con la integridad comprometida. Pero hay un detalle importante que no podemos soslayar, mi querida Verónica, y es que hay PPLs comunes y corrientes y los hay de cuello blanco y corbata que pueden pasar los años que les tocaba estar presos, no como todos los demás en las peloteras y donde hay el de sangre y donde pasa de todo. No, están en cárceles especiales para precautelar su vida o están en centros médicos o en clínicas porque se declaran enfermos. Es decir, que el tratamiento no es igual para el de a pie que para el de cuello blanco y corbata. Tal cual. Y ahora que usted lo menciona, en otros lugares donde han hecho estudios acerca, por ejemplo, de la pena de muerta o la cadena perpetua, vaya a ver en qué quintilo, en qué clase social, socioeconómica, están quienes terminan con esas penas. Porque también pasa por un sistema de justicia deficiente y por un sistema de defensoría pública. Los abogados que tienen derecho, las personas que no tienen medios para pagarse un patrocinio legal privado, terminan en las manos de la defensoría pública que tampoco tiene buenos abogados y entonces resulta que los penas de muerto, los que están condenados a pena muerta o a cadena perpetua, en general, no digo que todos, en general, son gente que no ha podido pagar una mejor defensoría jurídica. Ahora, usted es abogada, Verónica. Son las 17 horas con 55 minutos en diálogo de la tarde, aquí por I-99. De su experiencia, me imagino usted también ha sido esa abogada litigante. De su experiencia, desde que usted seguramente, como una joven soñadora y amante de la verdad y de la justicia, cuando usted seguramente se graduó y se recibió como abogada y sintió que esa era su vocación, ser una abogada de los tribunales de justicia de la República del Ecuador hasta hoy. ¿Cuál ha sido su experiencia? Y dígame si usted se siente contenta, he visto que hemos evolucionado, que el país ha progresado en el tema del derecho, de cómo se lo imparte, o más bien siente desazón y tristeza e impotencia, como la sentimos quienes no somos abogados, pero que lamentamos ver cómo hay personas que tienen hasta 20 detenciones, pero resulta que siguen libres, entran y salen y aquí no pasa nada. E incluso ha trascendido y están siendo investigados casos de operadores de justicia que también son investigados por corrupción. Claro, sí, así es. Luisa, yo creo que la respuesta ahí más va por la segunda parte de las opciones que me dio. Es más la frustración. Yo tengo 54 años, 55, más de 30 años ya de ser abogada. Por mucho tiempo no litigué. En una época litigué, dejé de litigar. He regresado, no en el ámbito penal, que nunca lo he hecho, en el ámbito de derechos humanos, y sobre todo en derechos colectivos y demás. Pero yo con alguien hablaba el otro día, decía, las quejas que yo oigo de los abogados más litigadores, yo soy abogada, pues soy profesora universitaria también, y es, digamos, que compagino las cosas. Pero de los que hacen de la práctica procesal, como su práctica diaria, los reclamos que yo oigo son los mismos que había en mi época. Lo que pasa es que en mi época no veíamos computadoras en los juzgados, pero veíamos una pila. Usted seguramente, si habrá ido alguna vez por un juzgado, lo habrá visto, ¿no? Uno decía, ¿cómo no se pierden aquí más los procesos en ese relajo en el que tienen? Con respecto a la práctica y lo que usted está diciendo de un sistema que a nadie finalmente le complace, están nosotros los abogados, las abogadas que estamos metidas en temas de derechos humanos, tenemos esta fama de que no queremos a nadie en la cárcel, eso tampoco es cierto, ¿no? Que tenemos muchas críticas al sistema carcelario, al sistema punitivo, por lo que le decía hace un momento, ¿no? Termina, termina, el sistema carcelario y punitivo termina reflejando las fallas estructurales de la sociedad ecuatoriana y por eso, oh sorpresa, resulta, como usted decía, que el cuello blanco termina en la cárcel, pese a que es delinquido, mientras que él sin cuello, porque no tiene ni camisa, termina podrido y muriéndose en una cárcel. Esa situación es que no ha cambiado para nada. Lo que nosotros vemos cada vez más, y un día hasta medio en chiste decíamos, a los abogados de derechos humanos siempre nos miran cuando hay todos estos problemas, pero a quienes deberían ir a ver, con el cariño que les tengo a mis colegas penalistas, es más por el lado de allá. A los abogados de derechos humanos no nos vienen a ver ni los violadores, ni los narcotraficantes, ni ninguno de esos que... Oiga, Verónica, usted lo ha dicho bien, de la cárcel, nosotros no sacamos a nadie de la cárcel así. Pero sí hay algo que se les increpa a los defensores de los derechos humanos. Y es que... Y ojo, no lo digo yo, yo solamente soy una comunicadora, mi sentir me lo voy a guardar para mí, pero tal vez sí le quiero transmitir algo que ya usted debe haber escuchado de sobra, ¿verdad? Y es lo que la gente dice, cuando ven a un defensor de los derechos humanos defender a buitranza, al PPL que mató, que violó, que descuartizó, y a los padres o familiares del que quedó descuartizado, tendido, al violado, al vejado, al asesinado, por ese nadie reclama. Y como usted lo dice, y con muy buen criterio, no solamente que tienen que quedarse con el muerto y tampoco tienen quien se lo compre, como se dice, y usted sabe a lo que me refiero, sino que no tienen quien los defienda y por su muerto solo lloran ellos. Porque ninguno de los defensores de los derechos humanos, y yo tengo 36 años haciendo comunicación, jamás he visto a los defensores de los derechos humanos salir a hacer una cruzada por las víctimas de los asesinatos, de las violaciones. Pero sí, cuando hay un motín carcelario y hay múltiples asesinatos que son dolorosos, porque ahí hay seres humanos que también tienen familia, pero solamente allí se los escucha protestar. Luego, cuando le matan a una ciudadana, a su hijo, por robarle, ahí nadie dice nada. Mire usted un poco para cotejar o replicar lo que usted está comentándome esta tarde. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo reciben ustedes esas críticas? Sí, y yo creo que en general las recibimos con mucho realismo y las contestamos también con mucho realismo. Los violadores de derechos humanos, mejor dicho, el violador fundamental de derechos humanos es el Estado, que es el que tiene que velar por la vida de esas personas que terminan muertas, como usted dice. Ahora que estamos más todos discutiendo este tema de la inseguridad, una de las cosas que decimos es quién finalmente es el responsable de la seguridad suya, mía, del que está preso, de la madre del que está preso y en general de todas las personas en esta sociedad es el Estado, que tiene que poner las garantías necesarias para que donde usted se encuentre, sea en la cárcel o sea fuera de la cárcel, usted viva con las garantías que se merece. ¿Verdad? Y la persona que está en la cárcel se merece la garantía por lo menos de comer. Así es. Porque si no, por aquí está ahí presa. ¿Verdad? El resto tenemos que tener la garantía y ahí le hablo como ciudadana corriente que yo voy por la calle y que no me esté, yo no tenga el miedo de que me van a violar, que me van a raptar, que me van a secuestrar, que me van a echar el viajecito ese por todos los bancos sacándome el último centavo que tengo. Entonces, no es cierto que a nosotros no nos afecta o no nos impacta o nos resulta indiferente la situación de cualquier persona. Lo que nosotros decimos es si el último responsable del derecho humano de cualquier persona en la calle que puede terminar muerta como yo también puedo ser porque soy una ciudadana de este país que vive en la distancia. Dios no lo permita, así es, que no sea ninguno. Exacto, no lo queremos que suceda, pero le puede suceder. La pregunta, y aquí nosotros tenemos que dirigirnos, es bueno, pero ¿y el Estado qué hace sobre este tema? ¿Verdad? Cuando nosotros reclamamos, tampoco es que decimos que todas las personas presas tienen que salir porque tampoco hemos dicho eso. Yo, por ejemplo, tengo serios reparos por el sistema punitivo en general por lo que le dije hace un momento. Pero no estoy diciendo ahorita, bueno, vamos a sacar a todos los presos porque tampoco es nuestra vocación. Tenemos que ir cerrando la entrevista y tengo una pregunta final que no quería dejar de hacérsela. Y esto a propósito de un hecho que no ha ocurrido en el país, un hecho internacional que ha generado mucha controversia y ha dado mucho de qué hablar y es la excarcelación del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien se encontraba preso con una condena por 25 años por violación a los derechos humanos, derechos, violaciones a los derechos humanos. Y yo quería en ese contexto conocer cuál es su opinión al respecto porque tan pronto trascendió la decisión del Tribunal Constitucional del Perú, obviamente las familias de las víctimas durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, obviamente están inconformes y han dicho que van a apelar ante las Cortes Internacionales por esta decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué comentario le merece lo que ha ocurrido? Y si desde su respetable punto de vista y como una defensora de los derechos humanos, considera usted que ha hecho bien o no el Tribunal Constitucional del Perú al dejar en libertad al señor Fujimori, quien se encuentra ya en unas precarias condiciones de salud y ha trascendido, se le otorga la libertad para que sus últimos días los pase junto a su familia. Sí, mire, y ahí yo voy a darle una respuesta que creo que no le va a gustar a nadie de un bando de otro. Yo creo que una persona con un récord de violaciones de derechos humanos como el señor Fujimori, que además fue el presidente del Ecuador y a eso me refiero con el Estado es el último responsable, primer y último responsable de los derechos humanos de todos, no importa lo malos o buenos que seamos, porque eso no es lo que distingue los derechos humanos. Si usted es bueno o es mala, es a todos les tenemos que dar, como dirían... El trato de humanos, el trato de humanidad. El trato de la humanidad. El trato de la humanidad. Exactamente. Si a usted le corresponde la cárcel, digamos, porque eso dice el sistema penal, a usted le corresponde una cárcel en unas condiciones que no vaya a denigrarlo a usted como ser humano. Perfecto. Porque además tampoco nos conviene a nadie, por lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Pero hay otra cosa adicional y es lo que yo creo, la edad de esta persona. Yo en principio, cuando no estaba muy segura de cómo mismo era la situación en Perú, porque no la conocía tanto, pensaba que lo que le estaban dando era una alternativa de privación de la libertad y que lo estaban mandando a su casa con pena domiciliaria, pero que se mantiene la idea de usted es un violador de derechos humanos, usted es responsable de la muerte de tanta gente, de tantas matanzas, tanto dolor, y tanta tragedia para tanta gente que todavía está viva, ¿verdad? Pero no es así, le han dado un indulto que es una remisión de la pura. Es decir, nos olvidamos de lo que usted hizo, usted váyase a su casa tranquilo y ya muera como otra persona. ¿Se siente un mal precedente, entonces cree usted? Yo creo que es un mal precedente porque quizás por su edad lo que debían haberle hecho era, bueno, vaya a morir, como usted dice, en las condiciones en las que está, vaya y muera como un ser humano, digamos, en su casa, con su gente, porque ya no le queda mucho, porque ya está muy enfermo. Eso es una cosa, pero no nos olvidamos ni perdonamos lo que usted hizo. Para mí, eso habría sido, si quiere, un balance en la situación. Pero decir aquí que no, que lo perdonamos y váyase y esté contento, yo creo que no, porque lo único que queda cuando ya usted causa una matanza, no podemos revivir a nadie, Luis, ahí usted lo sabe. Así es. Lo único que es un reproche social, una idea de que esto no lo vamos a perdonar y si alguien lo vuelve a cometer, volvemos otra vez a sancionarlo como se debe. Y no es lo que ha ocurrido en este caso. Verónica, gracias por haber comparecido esta tarde y dialogar así de manera frontal, darnos sus valiosas opiniones en este programa. Verónica Potes, abogada, miembro de la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, mi querida Wendy. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Muchas gracias a usted, Luis. Vamos a seguir molestando. Son las 18 horas con 6 minutos y recomendaciones y quiero decirles, póngame en pantalla, por favor, porque Luisa...